Vamos a acercar, saluda al Presidente de Mesa. Estamos dando saludos a los presidentes, a los presidentes. Estamos saludando a toda la Mesa. En este momento vamos a estar enseguida a entregar su documento al Dr. Raúl Argonzín, a quien le vamos a requerir su opinión. Estamos aquí muy emocionados, desde luego, cumpliendo con nuestro deber cívico. Y, en fin, en medio de la calidez de todos mis amigos, me han acompañado permanentemente en el día de ayer y hoy. Está siendo aclamado por la gente que lo vio hacer y lo vio crecer, doctor. Sí, es un aclamado, saludado, diría. El señor Argonzín, hace 10 años, un mes y 7 días que no se vota. ¿No tiene miedo de no salir con ese derecho ciudadano que no cumplimos hace tanto tiempo? No, 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 lo recuerdo. ¿Cómo ha pasado estas últimas horas, doctor Argonzín? ¿Cómo ha pasado estas últimas horas aquí en Chacomé? No, desde luego, con muchos, muy acompañados, con mucha alegría, emocionados por tantas muestras de solidaridad. Lo dejamos votar para el momento, va a realizar su voto. No sé si le están indicando que vaya hacia el cuarto. Vamos a empezar el cuarto, por cualquier cosa. Ahora sí, lo va a acompañar, ubicar hacia el cuarto. No, 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 no. Doctor Alfonso, doctor Alfonso, doctor Alfonso, doctor Alfonso, ¿cómo será el resto de su día? La historia del derecho de su fraganza... Pasamos 100 años de paz y de democracia en la Argentina. Doctor Alfonso, ¿cómo será el resto de su día ahora? ¿Qué hora? Bueno, seguiremos la elección. Entre este nerviosismo, la pregunta del ciudadano Alfonsín, con respecto a lo que ha sucedido precisamente en este momento, lo que está sucediendo en la ciudadanía. Bueno, es importantísimo. Hoy es un día en el que recuperamos nuestros derechos.